¿Conoces la película Supervivientes de los Andes? Pues bien, esta es una cinta mexicana de 1976 que se adelantó a otras producciones como Viven o La Sociedad de la Nieve, al narrar la increíble historia de los 16 jóvenes uruguayos que lograron sobrevivir durante más de dos meses en la cordillera de los Andes, tras sufrir un accidente aéreo en 1972. Esta película, dirigida por el cubano René Cardona, causó mucha polémica por su crudeza y su falta de rigor, pero también tiene sus seguidores y sus admiradores. En este video te voy a contar todos los detalles, curiosidades y opiniones sobre esta película, que tiene mucho que ver con la reciente producción de Netflix, La Sociedad de la Nieve. ¿Te interesa? Sigue viendo. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y le des like. En 1976, se estrenó una película mexicana que causó mucha controversia, pues fue la primera en retratar el trágico accidente aéreo que ocurrió en 1972 con un equipo de rugby uruguayo en la cordillera de los Andes. La película se llama Supervivientes de los Andes y estaba dirigida por el cubano René Cardona, conocido por dirigir otras cintas como El Peñón de las Ánimas o Allá en el Rancho Grande. El elenco lo formaban actores como Hugo Stiglitz, Fernando Larrañaga, Norma Lazareno y Luz María Aguilar, entre otros. La película se basa en el libro del mismo nombre de Clay Blair Jr., que a su vez se inspiraba en los testimonios de los 16 supervivientes que lograron sobrevivir durante más de dos meses en condiciones extremas, alimentándose de la carne de sus compañeros muertos. La película no ocultaba la crudeza de su situación y mostraba imágenes reales de los cadáveres con los músculos al aire, lo que provocó el rechazo y la indignación de muchos, especialmente de las familias de los fallecidos. La película también resaltaba el dilema moral y religioso que suponía el canibalismo para los supervivientes, que eran personas educadas, civilizadas y creyentes, que se veían obligadas a comerse a sus amigos y familiares para no morir. En una de las escenas más impactantes, el líder del grupo llora desesperadamente mientras corta un pedazo de carne de uno de sus compañeros y se lo come. La película fue criticada por varios motivos. Algunos la acusaron de explotar y distorsionar los hechos del accidente, de ser sensacionalista y morbosa, de centrarse solo en el canibalismo y no en el aspecto humano de la historia, de tener una mala calidad técnica y artística y de faltar al respeto a los muertos y a los supervivientes. Estos últimos, cuando vieron la película, expresaron su total desacuerdo y repudio, como fue el caso de Antonio Vicentín, que la calificó de una porquería de película. Lamentable que México haya hecho una macabra obra como esta. Otro de los supervivientes, Gustavo Servino, la calificaba de malísima y se preguntaba cómo era posible que de noche salieran a rezar el rosario alrededor del avión a 40 grados bajo cero, aunque también reconocía que la película, al margen de su reputación, a él le resultaba respetuosa. Sin embargo, también hubo quienes defendieron la película, argumentando que era una obra honesta y humana, que mostraba la realidad sin tapujos, que no juzgaba ni degradaba a los supervivientes, sino que los mostraba como héroes y víctimas de una situación límite, que planteaba una cuestión fundamental. ¿Qué harías tú si tu vida dependiera de comer carne humana? Uno de ellos fue el propio director, René Cardona, que dijo que era evidente que se quería explotar el morbo, pero que no creía que fuera una película sensacionalista. Aunque había escenas crudas, afirmaba que estaba hecha desde una responsabilidad sorprendente. Algunos críticos dicen que Supervivientes de los Andes es mejor que Viven, la película que dirigió Frank Marshall en 1993, porque esta última era una película de Hollywood donde el tema central se omitía, todo se convertía en una historia de aventuras y superación, y se perdía la crudeza y el realismo de la historia. Pero es obvio que La Sociedad de la Nieve, es mejor que Supervivientes de los Andes, porque esta última estaba filmada a las prisas, sin cuidar los detalles ni la calidad, y se centraba demasiado en el canibalismo y no en el padecimiento del día a día de quienes lucharon por conservar la vida en la cordillera. Esta tragedia ha vuelto a cobrar relevancia gracias a la reciente producción de Netflix, La Sociedad de la Nieve, que también se basa en la historia real de los Supervivientes de los Andes, pero con un enfoque más psicológico y emocional. La Sociedad de la Nieve ha sido la película más vista de la plataforma en todo el mundo desde su estreno. Ya para finalizar, te dejo algunos datos adicionales sobre la película mexicana. Esta película fue filmada cerca del volcán Popocatépetl, donde aprovechó la nieve y el frío que envuelve a este majestuoso volcán. También se le cambiaron los nombres a todos los supervivientes, por respeto a los familiares de los fallecidos. Se mostraron imágenes reales de cadáveres con los músculos al aire, lo que causó polémica y críticas por la crudeza de la película. La película fue un fracaso en México, pero un éxito en Estados Unidos, donde se estrenó con el título Survive, y recaudó más de un millón de dólares en su primer fin de semana. A pesar de que la película causó revuelo, debido a que trata el tema de la antropofagia que es confundida erróneamente con el canibalismo, aunque todas las muertes fueron resultado del accidente o el frío e inanición, hubo varios que se resistieron a comer carne humana. Consideremosla no sólo como otra película, sino como un fascinante relato que se sumerge en hechos reales, capturando una faceta de la verdad. En este caso, la ficción se convierte en el ingrediente esencial, ya sea para cautivar audiencias o para tejer elementos intrigantes en la trama. Una experiencia cinematográfica que va más allá de la pantalla. Hasta aquí el video de hoy, y si te gustó te invito a que le des like y te suscribas. Te saluda Ángel Misterio. Hasta la próxima.